Bueno, creo que hoy en Brasil las mujeres y las jóvenes mujeres viven problemáticas muy parecidas en el contexto rural en la cuestión de los accesos, el acceso a la tierra, el acceso a la memoria y también lo que la engloba en el territorio, porque cuando nosotros tenemos la visión de dónde estamos, quién somos, tenemos la dirección de dónde queremos llegar y esto también se da la falta de los créditos y también de los investimientos para la producción específica de los trabajos de las mujeres y de las jóvenes mujeres, porque cuando hablamos de los trabajos de las mujeres es como algo de ayuda, es de la cuestión de los cuidados con la familia, con los cuidados con todos, más no es visto como un trabajo, no es visto de una manera que es por igual más también importante para los desarrollos de la agricultura, para el cuidado con las familias. Tenemos la cuestión de la asistencia técnica, que era un gargalo muy grande y creo que esto también trae la experiencia que tenemos en Brasil con lo IICA, en que la asistencia técnica es algo muy duro aún y que no se llega mucho a las mujeres y a la juventud, ya que estas cuestiones son apenas de los chefs de la familia, de los varones y ahora en la MDA lanzamos un edital específico para las mujeres, donde es mucha plata para investir específicamente en la asistencia técnica para las mujeres, que son las grandes chefes de la familia en el campo y también en la ciudad. Y de esto tenemos el desafío ahora de trabajar con la juventud y estas experiencias tienen mucho acúmulo de nuestras parcerías con lo IICA, para que podamos mirar y acompañar específicamente a estos públicos, porque el campo es un campo diverso, donde tienen hombres, mujeres, jóvenes, tienen quilombolas de comunidades tradicionales, extrativistas, ribeirinos. Y ahora asignamos también en la Marcha de las Margaridas un decreto que instituye un grupo de trabajo interministerial para la recreación y actualización del Plano Nacional de Juventud y Sucesión Rural. Este plano tiene cinco hechos estratégicos para la permanencia de la juventud en el campo, como también la perspectiva de los avances de las jóvenes mujeres, que hoy en Brasil el campo es un campo muy masculinizado y también un campo que está se esvaziando y se envejeciendo. Entonces, el Plano Nacional de Sucesión Rural es una estrategia para eso y en sus cinco hechos tenemos tierra y territorio, trabajo y renda, cualidad de vida y también educación del campo, democracia, participación y diversidad, donde tenemos que trabajar con todas estas posibilidades para tener un campo digno para nuestra juventud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!